En la iglesia, con el calor que está haciendo en estos días, hay un problema que la verdad es que se agudiza. El problema de la transpiración. Hay casos leves, en que la gente transpira un poco y se le va pasando. Hay unos casos gravísimos que incluso tienen que llegar a la cirugía. Nos cuenta Laura Guirés. Un apretón de manos. Parece un acto fácil de realizar. Lo hacemos decenas de veces al día, pero para Rodrigo Recavarren es un verdadero problema. Lo ha probado todo, pero hasta ahora ningún tratamiento dermatológico ha logrado controlar su exceso de transpiración. Me ha llevado de repente a hacer cosas que, no sé, por no saludar a alguien, o a mí me gusta tocar guitarra, por ejemplo. Me ha influido porque de repente ciertas posturas no las puedo hacer, se me refalan los dedos, las cuerdas se tienden a oxidar más rápidamente. Rodrigo padece de hiperhidrosis, una enfermedad que consiste en transpirar mucho más de lo normal y en situaciones poco habituales. Como por cambios fuertes de temperaturas o episodios que generen nerviosismo. Hay varios subtipos de hiperhidrosis según el territorio que está alterado. El más frecuente es de las palmas, el otro más segundo de frecuencia es hiperhidrosis axilar. También hay de predominio cráneo facial. Rodrigo sufre por la transpiración de sus manos y axilas, lo que le ha generado graves complicaciones. Era un problema para él, bueno, de sociedad, digamos. Por ejemplo, le afectaba mucho el dar la mano, siempre que daba la mano tenía que estarse la secando porque le daba vergüenza. Para tomar las cosas que también se lo refalaban. Debe secar sus manos constantemente y muchas veces prefiere llevarlas en los bolsillos. Pero no solo le ha traído complicaciones en el ámbito social, sino que también en sus estudios de química. La parte académica le molestaba bastante, sobre todo en el laboratorio. Al tomar el instrumento de vidrio se le resbalaban, algunas veces se le cayeron. Sobre todo las pruebas que son de cálculo, entonces mojaba la hoja, se le escuerde la tinta. Tal como a Rodrigo, alrededor del 3% de la población chilena sufre de esta enfermedad. Por años la cirugía utilizada para revertir sus efectos consistía en cortar parte del nervio simpático, pero la medicina ha avanzado y hoy se utiliza el clipaje. Siste en poner unos pequeños clips de titanio interrumpiendo la cadena, de manera de bloquear las fibras nerviosas que van hacia la axila y hacia las manos. De este modo se interrumpe el estímulo dirigido a las glándulas sudorípedas y disminuye la transpiración. Una operación poco invasiva que dura cerca de una hora y media y a la que Rodrigo no dudó en someterse. Muy bien, no hubo ningún inconveniente durante la cirugía. Identificamos claramente los nervios y pusimos los clips al nivel que queríamos para controlar la hepirosis, palmar y axilar en el caso de esto. Los resultados son inmediatos. Una vez terminada la operación, sus manos ya no transpiran. Solo el 2% de quienes se someten a esta cirugía pueden tener complicaciones, como sudoración excesiva de otra parte del cuerpo o, por el contrario, resequedad. De no quedar conforme con los resultados, es posible revertir la cirugía retirando los clips. Bueno, del momento en que desperté en la sala de recuperación, sentí que mis manos ya estaban secas y no estaban mojadas. Hoy, Rodrigo camina seguro por la calle. Puede darle la mano a su polola sin sentir vergüenza, saludar con firmeza y hasta ampliar su closet. Ante sol usado por eras oscuras que disimularan la sudoración. No, me va a servir, sí, mucho, mucho. Para todas las cosas prácticas que se me hacían dificultosa y además para el aspecto social que voy a andar mucho más seguro de mí mismo. Un verdadero cambio en su vida que le hará más fácil el diario vivir y le permitirá gozar por primera vez del verano. No solo de estar contento él, sino que la polola también. Sí, imagínate. Es una buena inversión. Es una buena inversión. Porque cuesta dos millones y medio de pesos, ¿ah? Pero es cubierta, tanto por Fonasa como por las Isapres. Mira cómo sudar, pongo. Si le da mucho. Lo de la cobertura es importante, ¿no? Sí, pues. Es cubierta porque uno puede pensar que esto es como una operación como de estética, ¿no? No, no, no. De estética, es de necesidad pura. Claro. Para él y para la polola. 8 con 22 minutos. Cambiamos de tema, Connie. Claro, nos vamos a los cursos.